Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Estamos juntos con un nuevo análisis del tráiler. Dylan atrae todas las negatividades como un pararrayos. Azade no pudo digerir la retirada de Serap de la carrera. La oportunidad que tuvo de lastimar a Dylan se fue por su propia voluntad. Además, deseando felicidad a Varane y Dylan. Sin embargo, Azade, que no permite que Dylan se relaje, inmediatamente se dirige a su habitación. Habla de cómo Varane robó sus sueños y esperanzas. En resumen, quiere ahogar a Dylan en un mar de culpa. Cuando se le agrega el discurso de Varane y Kerem, Dylan toma su decisión. Dylan, que no pudo contener las lágrimas en el jardín, lloró sobre su hombro cuando vio a Varane. Fue una escena muy caliente de hecho. Sincero, natural y sincero. Debo liberar al que amo. ¿Eres conmigo de los que dicen libres cuando tu amado está contigo? Puedes apoyar con un emoji en los comentarios. ¿Cree que también tiene derecho a ser feliz? Por supuesto, no ve ningún daño en compartirlos con el testigo silencioso, el tío Kudret. El tío Kudret está muy molesto cuando se entera de lo que pasó. Varane llega al final de su conversación con el tío Kudret. Dylan sale de la habitación sin decir nada. Varane nunca descubrirá por qué estaba llorando y de que estaba hablando con su padre. Si hablo en casa, la calle aprenderá. Nadie los oye hablar en casa. Dylan está muy convencida de que debería dejar a Varane. Mientras está en su habitación, ve la chaqueta de Varane. Él muestra el interés en la chaqueta que no pudo mostrarle. Varane resuelve esta tensión con el tío Ahmed. El tío Ahmed vuelve a hacer audible la voz interior de Varane. Eso es adiós. El hombre de brasas herido y con el cuello torcido. Incluso la posibilidad de ser feliz va con la persona que amas. A la mañana siguiente, Dylan le dice a Varane que el clima es hermoso hoy. Kudret dice que saquemos al tío. Varane acepta la oferta de Dylan. Kudret prepara tío. Justo cuando están a punto de salir por la puerta, Azade se les acerca. Kudret dice que se enfría, no lo saques. Su propósito es evitar que salgan juntos. Sin embargo, Varane da la respuesta de inmediato. Entonces no nos llevemos a mi padre. Dylan está feliz por esta oferta. Azade se enoja porque no puede conseguir lo que quiere. Varane y Dylan disfrutarán de estar solos una vez más. Al final de un buen día, la conversación también es bastante cálida. Dylan dice que estoy seguro de que serás un padre perfecto para Varane. Si bien está esperanzado con estas palabras de Varane Dylan, no puede entender el adiós. Es costumbre de nuestro guionista terminar mal un buen día. Mientras se prepara para dormir por la noche, Dylan dice que quiere hablar con Varane. Luego va a hablar con Varane al respecto. Dylan le dice a Varane, ahora tengo una última petición tuya. Él dice que firmes los papeles del divorcio y sigas con tu vida. Varane, por supuesto, no los esperaba al final de un día así. Él piensa que Dylan definitivamente quiere ir. Frat, por otro lado, finalmente logra obtener la aprobación de Kader. Está decidida a defender a su amor. Por eso, el destino hace que Frat le bese la mano. Sin embargo, esto abre sus puertas en un periodo muy difícil para Kaderigul. Hassan hablará con Azade para que Kaderigul abandone la mansión. Dirya se entera de que ha sido solicitada ante el tribunal por sus acciones. Dirya, que no puede encontrar el apoyo de Frat, le pide ayuda a Hassan. En este punto, Hassan puede planear enviar a Kaderigul lejos de casa. Ali, por otro lado, logró hacerse un lugar en la familia. Anife también creía en la lucha de Ali. Déjame besar la mano de la suegra de Ali. Ali solo lo mira, desconcertada. Pero luego se da cuenta de lo que significa y besa la mano de Geniz. Hay un ambiente festivo en la casa. Podemos decir que pronto será la boda de Ali y Zumrud. Tal vez este sea el presagio del final de temporada. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.